hey qué pasa nada no nos íbamos a ir de aquí sin ver el circuito este que abrió bienvenido ahogado aquí hay magra lo que pasa que para el que quiera tirarle yo voy a tirar de aquí bueno yo y quién más se está limpiando el terreno bueno yo creo que es que venimos de esto no se debe de hacer yo me voy a atrever con esta que es más harta que yo y hay que caer ahí es plataforma doble no sé cómo acabará la cosa no sé cómo acabará la cosa aquí vamos a tirarle a ver paco tú lo ves yo lo que pasa que aquí hay el doble ese hay el doble ese es que aquí viene espagado por aquí por aquí por aquí y tiene ahí un doble o sea tiene ahí la y tienes que tener mucha velocidad para llegarle y ahí no le llego no yo ahí no le llego no le llego porque es que no tiene no tiene velocidad a ver aquí bienvenido ahogado yo creo que esto lo preparo muy pero es muy pero es que no tiene espacio porque viene viene ahí y tiene tienes que coger ese pedal te muy 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 rápido para llegarle velocidad porque aquí tienes que saltar siete o ocho metros para llegarle yo no le voy a tirar no lo veo me tiró la plataforma esa y yo creo que con eso voy un sobrado vamos a sacar aquí una así pero con bici no yo ese no lo veo yo sí a ese sí que no le tiro bueno voy a ver la plataforma a ver si sale vamos a ver si le llegamos más vale bueno así no lo veo ese es el debo es que tiene 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 engaños tiene engaños porque el en el peralte pierde te hace perder mucha velocidad como está bueno como está hecho porque está roto claro como tienes que frenar a la fuerza del peralte cuando vienes con velocidad no te ves capaz a llegarle bueno de hecho paco de hecho paco no 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 lo ve si no lo ve paco y es que luego claro es que tienes que guardar siempre la velocidad para luego tirar a la plataforma que ya en la plataforma que ya no tiene realmente para ah no no ah Se ha quedado corto el cabrón y empuja la bici en el aire. A ver, mira, lo toma... A ver, no, 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 no. Esperame, que voy a seguir su velocidad a ver si yo me veo capaz. Con su velocidad. A ver, carajo, ¿sabes lo que hago yo? No sé si no sabes lo que hago así, no tengo tu posición. Mira. Me va a tirar desde ahí los ojos, ¿sí? 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 ¿No? ¿No lo ve? ¿No lo ve? Me quedo frenado ahí. Siento mucho. Hoy no toca. Aquí valoro que lo que hizo el máquina fue en el mínimo terreno posible sacar el máximo partido. Y claro, hay poco terreno, muchos saltos y tienes que llevar mucha velocidad para sacarlo. Voy a hacer una línea aquí, like, que hizo. Voy a hacerla de tranqui. Está muy suelto el terreno. No, no te deja, no te deja, no te deja, está esto un poco abandonado, la verdad. Claro, como cuando caes no hay terreno de agarre, pues te crea mucha, mucha desconfianza. El bike park tiene que estar limpio y el terreno muy compacto, sino cuando sales del pedarte, no hay seguridad. Bueno, yo no soy volador tampoco, ni mucho menos. Bueno, pero valoro bajo mi punto de vista, eso que el terreno está súper suelto. Cuando te caes aquí en el aire, en terreno suelto y notas como las cubiertas, pues claro, no cogen cuando caen en la recepción. El terreno no te prepara para el siguiente salto. Pero claro, digo que soy un paquete. Digo que soy un paquetillo. Pero bueno, bien. Aquí, por lo menos para echarle un vistazo a la... Así que nada, aquí estamos. En el circuito creado por Bienvenido Aguado. Aquí lo hizo con el corta, el apicultor de aquí del pueblo. Bueno, pues nada. Aquí hemos estado a rato. Después de la ruta y de... Después de la ruta y de los acontecimientos seguidos, nos hemos venido para acá a hacer un poco el tontillo, pero bueno. Vamos a hacer un consultorio a Paco, a ver qué le ha parecido esto. Paco, perdona que lo corte. ¿Qué te ha parecido el circuitillo este? Está un poco sucio. Está un poco extraño. Un poco no, es muy sucio. Sí, pero bueno. Y el aire es fundamental aquí, porque el aire nos tira mucho para al lado. Sí. Y no me la juego. Así de claro. No, no se la juega, pero el cabrito ha sacado el doble S sin velocidad que ha llegado por sus manos, porque en el aire ha sabido tirarle para llegar. Pero claro, ese es el miedo que me da a mí, de quedarme corto y pegar ahí. Taponazo. A ver, ¿qué pasa cuando nos quedamos cortos en los dobles? Lógicamente vienes de aquí y saltas. Si hay velocidad, no es tanto. Yo la verdad es que no lo veo. Yo, si hubiese velocidad, yo a esto le tiraba. Y mira que no soy saltarín, pero a esto le tiraba. Pero claro, como vienes de ahí y no hay velocidad, el tema es que la rueda de adelante, ¡bum! Te viene aquí. ¿Qué pasa si te viene aquí? Te metes un porrazo de boca que lo flipas. Y Paco iba directamente aquí. No sé si se apreciará en el vídeo, pero iba directamente aquí. Pero como él tiene en sus mañas, la ha tirado en el aire y ha librado para que la rueda de adelante caiga adelante y la rueda de atrás caiga aquí. Pero claro, para eso hay que tener un par de narices porque no llevaba velocidad el cabrito. Y bueno, luego viene aquí, que sales de aquí, ya os digo, sin velocidad, entonces tienes allí para llegarle, para subir a la plataforma esa y llegarle. Que seguramente que está viendo gente esto, o lo verá, y dirá, va, pues a eso yo le he tirado un montón de veces ya, pero es que está muy sucio. Entonces, como está muy sucio, no te deja sortar la bici sin freno. Porque tienes que, notas como que te se va, porque es que, es que mira, qué recepción tienes, qué seguridad tienes con esta recepción. A ver, entonces no es fácil. Bueno, vea está. Desde aquí se ve Iger Vela. Vale. ¡Corta, hambre! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ven aquí. Ven, 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 ven. ¡Ay! Espera, que vas a hacer, vas a hacer el doble. Vas a hacer el doble tu hombre hoy. Vamos. Espérate. A ver si vas a hacer el doble. A ver. Mira, toma, no, 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 aquí, aquí, aquí. Mira, vamos. ¡Ahí va! ¡Dios! ¡Dios, qué trazada ha cogido! ¡Qué trazada más inteligente! ¡Ah, rodeado! Hazlo en ese, pero que vuele en el otro. O sea, que pase por el otro. Haz que vuele el perro. Es que te hace la de la de la pequeña y que salte para adelante. Haz que vuele el perro. ¡Venga, pucha! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga! Mira, mira, ostia, si lo va a ver con un puro cojo Ah, mira Tira, vente, vente, vente Mira, vamos, vamos a buscarlo Vamos, vamos Este?